Quizás ahora, viendo todo ese perfil, los años de servicio, los años de trabajo, el año que viene serán otras personas que van a ser agasajadas. Por lo menos ese es un criterio con el cual yo parto y hemos tratado de ser lo más equitativo. Es muy merecido el reconocimiento en vida. Hay gente que en el tema de salud se sacrifica bastante, a pesar de las críticas, a pesar de todo lo que puedan decir, nos falta todavía poder mejorar mucho más. Así que muy contento, muy honrado de poder participar en esta actividad. Muchas felicidades al doctor Conde y a la doctora Nao. Son médicos que se han destacado. Muy contento y muy honrado de poder, y yo en representación del alcalde, felicitarme en esta oportunidad y también agradecerles a los demás médicos, a las enfermeras que dan todo su trabajo y todo su sacrificio para dar un buen servicio. Muchas gracias en nombre de la población. Bueno, es decir, estoy muy emocionado y realmente muy agradecido por las autoridades municipales por este presente que creo que significa más que todo no solo el reconocimiento a la labor que he realizado, sino a la labor que día a día realizamos todos los médicos dentro de esta institución. Soy feliz porque muchas veces la mayor satisfacción que he recibido es cuando un paciente llega a curarse. Nuestra misión es satisfacer las necesidades de los pacientes. Por eso me siento muy feliz y bueno, muchas gracias por este detalle que nos motiva, que nos anima a continuar trabajando con más énfasis. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.